Muy buenas a todos y sean bienvenidos a un nuevo video de Pokémon Master X en el canal Vamos a hacer ahora el video de aventura legendaria Esta va a ser la primera parte La idea es así como hicimos en la aventura legendaria anterior Que hicimos 4 equipos para cada legendario Para que así obtengan las 12 victorias ¿Por qué te dicen 10? No me acuerdo por qué hice la otra vez 12 Pero bueno, vamos a hacerlo así 4 equipos para cada uno de estos Para que tengan varias variantes Los mejores premios serían esto, por así decirlo Si ustedes obtienen este ítem, pues tienen asegurado el Compi Furor más 1 Pero realmente los mejores premios terminan... Bueno Pues yo diría que en la sexta victoria Pero si nos hacen falta estos de aquí para poder obtener tableros a 2, 3, 4 o 5 de 5 Pues ahí lo van a tener Bien, vamos a empezar con el primer equipo Vamos a ir... Este video va a estar dedicado solamente a Regirock Después vamos a tener otro con Uxy y otro con Latias Bien Vamos a empezar con Regirock Bien Y este va a ser el primer equipo que vamos a utilizar Bien A ver El soporte Bien El que va a recibir todo el daño va a ser Samacenta Bien Ya conocen el tablero Es el mismo que yo utilizo para la liga Es el mismo Bien No va a cambiar absolutamente nada Inmunidad de golpes críticos Lo tenemos a 5 de 5 porque es farmeable Así que si son muy nuevos Vayan y farmeenlo Porque es un muy buen Pokémon Este año supongo yo que le darán su ex Así que va a ser muy pero muy potente Bien Habrá que tener en cuenta Porque de lo que nos vamos a aprovechar Es cuando el rival tenga Bien Determinación Correcto Que si o si lo va a tener Porque es obligatorio que nos lance el compi El segundo Pokémon va a ser un huevo Bien Para ahorrar Pokémons Bien En este caso va a ser Prime ¿Por qué? Porque con Prime nos vamos a asegurar el crítico Si bien Samacenta nos da crítico Solamente asegurado nos da más 2 Después dependemos Bien Dependemos de este 40% de que se resete Si no se resetea Solamente vamos a tener 2 Y eso no es lo que queremos Queremos el máximo Entonces Con Prime nos lo vamos a asegurar Que como les digo Es de huevo Si ustedes quieren gastar un Pokémon de Summon O Festicompi O Maestro aquí No hay problema Pero yo voy a ahorrarlo Voy a poner un huevo Y después con esto nos aumentaremos Velocidad Ataque Y por último Este de aquí Simplemente va a ser por el hecho De que solamente consume Una barrita Y nada más Bien Yo le he colocado inmunidad De golpes críticos Para que no me lo maten Y pues nada más Bien Y por último tenemos a Maru y Victreebel No le he colocado galleta Así que si ustedes quieren Le dan Con esto vamos a poder bajar Más defensa No olvidar que este es un equipo Full Físico Bien Ataque físico Bien Victreebel Que nos vamos a poder aumentar Un poquito de velocidad Nos vamos a meter un poquito De regeneración Y bueno Si es que se puede Vamos a dormir Y después pegar el compi Bien Si no Simplemente recurrente Ok Por promedio Solamente lo van a poder dormir Tres veces Y después se va a volver inmune El tablero es este Como ven Sueño rival Compi impulsor Entrada crítica Es muy importante Que a este Pokémon Le golpeen Con críticos Bien Creo que hasta que te lo dije Si Recomendación Crítico Así que eso es lo que hay que hacer Bien Vamos allá Bien Vamos a colocarnos Todas las cosas aquí Primero vamos a dormir No queremos problemas Vamos a meter velocidad Y ahora si Lo tenemos por acá Vamos a volver a dormir Vamos a poner Más defensas Siempre que está golpeando Voy a poner por acá Esto por si acaso Cuando nos empiece a golpear Ya tienen menos 6 Perfecto Perfecto Ok Se ha colocado allí El tema de la defensa Seguimos Seguimos Quiere bajar la velocidad Seguimos Seguimos Nosotros Ok Un poquito peligroso Eso Vamos a dormir Vamos a meter ahí El compi Dormido Perfecto Ahí está Mucho mejor Vamos a tener que hacer El mayor daño posible Perfecto Ahora viene el compi Vamos a intentar dormir Una vez más Ya no podemos dormir Ya vieron Ya está inmune Perfecto Seguimos curándonos Más movimientos gratuitos Seguimos Seguimos bajando Y la defensa Nunca hay que dejarle golpear Y con esto Lo deberíamos matar Perfecto Ahí tiene menos 6 De defensa física Ahí recuperamos Con la curación De primit Y victoria Bien Con 3 Pokémon Totalmente accesibles Bien Uno de farmeo Uno que toca En todos los multis Que hagas Y el otro Un huevo Ok Entonces con esto Tenemos el primero Así que vamos Al segundo combate De Regirock Ahora vamos A la ronda Número 2 Vamos a ir Otra vez Regirock Y este va a ser El equipito De acuerdo A ver Vamos a jugar Con el mismo Regirock De acuerdo Para los que no saben Cómo obtenerlo Es de canje Bien Le vamos a colocar Inmunidad Golpes críticos Para que no Lo derroten De forma rápida Algo bueno Que tiene Es que tiene Regalo final Así que puede Hacer daño Y lo que más Me gusta Esto quizás No siempre se active Pero por ejemplo Va a tener aguante Y no se le puede Reducir estadísticas Lo cual para este Tipo de combates Viene genial Bien Tenemos para colocarnos El ataque a tope Tenemos para Este es como una poción Bien Así que utilicenlo Solamente cuando Lo crean necesario Cuando hay un Pokémon Que necesita ayuda Y después vamos a estar Volpeando Full con lanzarrocas Nada más Bien El tablero Está así Es súper básico Porque obviamente Está a 1 de 5 Bien Siguiente Tenemos a Solgalio Este es de Si mal no recuerdo Si es de Farmeo Así que imposible Que no lo tengan A él lo vamos a llevar Con crítico Impulsor Más 2 Vamos a utilizar 1 de destello solar Para llevar a tope Tanto el ataque Como el ataque especial ¿Por qué a tope? Bueno Porque esto nos va a dar Más 3 Pero ahorita vamos a ver Este de aquí Nos va a dar El asegurado De ataque físico Bien Algo bueno es que Tampoco se le puede Reducir estadísticas Bien Al inicio del combate Vamos a pegar Con onda certera ¿Por qué? Porque onda certera Tiene mucha más potencia Que meteo impacto Bien Pero cuando ya hagamos El primer compi Vamos a empezar a golpear Con meteo impacto Bien Algo bueno que este Es que este va a estar Como está Full meteo impacto Full Vamos a tener Entrada crítica Ultra eficacia Para darle Ya saben que es De mirar a cero Después Movimiento crítico Compi crítico fácil Bien Y por aquí tenemos 30% Y 40% De llenar La barrita Es decir Un 70% ¿Ok? ¿Qué más tenemos por aquí? Ignora Blablabla Ya está Bien Ahora ¿Qué más? Después tenemos Propapas Bien Propapas Nos va a dar Defensa Nos va a dar Ataque especial Y velocidad Sobre todo Lo que más necesitamos Es velocidad Bien Tenemos la vasta guardia Que nos podría ayudar En algún momento Creo que este mete terremoto Después tenemos Poder pasado Para subir estadísticas El tablero Si es muy importante En este Pokémon Porque por ejemplo Nos puede dar Defensa especial Tenemos el reseteo De defensa X Nos va a dar También un 40% De reseteo Del otro Y 30% También de recuperar Vasta guardia Bien Esto si es muy Pero muy importante Bien Así que Vamos allá Bien Bien Vamos a empezar Se saben Subiendo estadísticas Por acá Por acá Y defensa Lo más importante Es la defensa Perfecto Ahí Estamos críticos Vamos a poner Ahí un poquito más Se nos viene El compi Perfecto Más velocidad Tenemos la defensa Física a tope Y nos vamos a dar Con esto Un crítico extra Porque si no lo saben Cada crítico Perdón Cada compi Que hacemos Nos aumentamos El crítico Vamos a curarnos En la otra Perfecto Tenemos ahí Todo a tope Perfecto Nos subimos ahí Un poquito De 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 Nos ponemos Regeneración Perfecto Mientras no se coloque La barrera Esta Que ya debería Colocársela Creo yo Ahí se la va a colocar Muy bien Más estadísticas Ahora si estamos No podemos utilizar Críticos Ahí tenemos el compi Nos seguimos curando Muy bien Ya tenemos a tope La defensa física Y la defensa especial Muy interesante eso Muy bien Ya se le va a acabar Ya se le va a acabar El tema De la inmunidad Críticos Vamos a colocarle Esto Porque se nos viene Terremoto Muy bien Perfecto Y ahí estamos Voy a utilizar Por acá La vasta guardia Vamos a meter El compi Me ha retrocedido Pero no importa Aquí metemos El compi Me ha retrocedido Impacto Rápido 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 Vamos a meter Otra vasta guardia Que hemos tenido suerte Y se nos ha reseteado Y nosotros seguimos Metiendo Meteo Impacto Bien Se nos viene el compi Con esto terminamos Creo yo Vamos a ver Yo creo que con esto se termina Y victoria Bien Muy importante Muy importante Propobas Correcto Muy importante Ok Obviamente hay mejores Pokémon que Propobas Pero si quieren utilizar Un buen soporte Para este combate Sin ser muy costoso Propobas Vale mucho la pena Bien Vamos al siguiente Vamos a hablar Con la tercera round De The Ray Rock Y este va a ser el equipo Bien Tenemos a Cobalion Que es de canje Bien Y unida a golpes críticos Vamos a querer Porque con él Podemos asegurarnos Los golpes críticos Vamos a poder subir La defensa Barra de movimiento Acelerada Bien Y solamente vamos a golpear Con golpe rock Bien Esto de reducir físico En realidad no importa Porque El enemigo en este combate Si o si Le vas a bajar La defensa física Por cada golpe Que le hagas en crítico Así que Realmente eso No va a importar Esto es lo que tiene En el tablero Porque no hay No hay mucho más Porque está 1 de 5 Después tenemos a Ducto Le he dado 5 de 5 Para que pegue bastante Bastante fuerte Bien Crítico impulsor Más 2 La máxima preocupación Con este Pokémon Es que tiene muy baja vida Muy Muy baja vida Bien Tenemos que Esto no vamos a poder hacerlo Esto tampoco Lo vamos a poder hacer Bien Vamos a subirnos El ataque Bien Vamos a subirnos Las defensas Ok Más que nada La velocidad ¿Por qué? Porque con tablero Tenemos 2 Compis Potenciadores Aquí tenemos Otro más Que es velocidad Mientras más velocidad Más vayan a hacer Con el compi Tenemos Incordio Más 1 Para que La cabeza de hierro Pueda aplicarse El 30% De los adversos Tenga más Por habilidad De golpear Bien Y por último Tenemos a Scotland Bien Inmunidad De golpes críticos Esto de aquí No va a importar Realmente Porque este Pokémon No da Efectos de estado Bien No nos va a envenenar Ni quemar Y nada de esas cosas Bien Vamos a estar golpeando Con imagen Bien Y vamos a estar Utilizando esto Porque necesitamos Esta regeneración Sí o sí Bien El tablero No importa Como verán No da más Ojalá que dieran copias De este Pokémon La verdad Y ya está Bien No hay mucho más El combate Depende muchísimo De que Duke Diro retroceda Bien Tengan eso en cuenta Bien Por aquí Nos colocamos Defensa De una buena vez Perfecto Muy bien Ahora ataque físico Perfecto Vamos a colocarnos Por aquí Otro Ya tenemos El X-T4 A tope Y bien Y bien El primer Compi Muy bien Perfecto Ahora Bien Para asegurarnos Más Daño Lo que vamos a hacer Es golpear Con garra metal Porque hay una probabilidad De aumentarnos El ataque físico Como verán aquí Bien Muy bien Ahora sí Vamos a colocarnos La regeneración Vamos por el segundo Compi Muy bien Vamos a utilizar Cabeza de hierro Esta vez Porque lo que vamos a querer Aquí ahorita Es retroceder Porque puede ser Que nos haga El Perfecto Pero justo Tenía que hacer El compi Justo Lo que no queríamos Es que Pega Pega fuerte Perfecto Tenemos Más 5 Vamos a meter Ahí El siguiente Compi Para obviamente Hacer más daño También Perfecto Ok Aquí se viene Un problema Porque va a empezar A meter terremoto Ok No queremos eso Ahí creo que logramos Meter el compi Si Derrotado De ahí De un golpe Ahora lo importante Es Retroceder Perfecto Perfecto Retrocedido Hay que mantener Ese retroceso Mientras que no Lo derroten Todo Perfecto Ya es inmune Retroceso Se nos viene El compi Vamos a meter Aquí Nosotros También Nuestro compi Y con eso Deberíamos Barrerlo Bien Ahí lo perdimos Y yo creo que con esto Está derrotado Vamos a ver Y super derrotado Bien Cuando ustedes lo intenten Con este mismo equipo Bien Van a tener muy en cuenta Para que no sufran Con la segunda barra Tienen que tener Ya listo El compi Bien Calculen bien Si es necesario Guarden el compi Para este momento Bien Porque Ya a partir de la segunda barra Empiezan a golpear A veces Estos movimientos En área Y se aseguran El crítico Y realmente Es un problema Bien Así que Vamos a pasar A la siguiente ronda La última Ya la cuarta Vamos a ver Si esto se arregla Ahí está Ahí nos vemos Cuarta Y última ronda Para Regirock Con este Vamos a conseguir Ya bueno En este caso La décima Bien Pero va a ser La última De Regirock La cuarta Y este va a ser El equipo Bien Otra vez Bastante Free to play Bien Tenemos a Landorus Primero Él va a ser El tanque principal ¿Por qué? Porque tiene vuelo Vamos a poder Evadir movimientos Bien Tiene inmunidad A golpes críticos Y lo bueno De la evasión En este caso Sería El fallo Rival curativo Bien Después Que más tenemos El ataque Recupera Esta cosita Bien 40% De recuperar Hay un problema Con este Movimiento rápido Esto Bien Hay 40% De estar recuperando Este movimiento Y después Tenemos cura problema Lo principal Utilizar Esto Para aumentarnos El ataque físico Bien Porque la velocidad La va a dar Él Pero también Hay otro Pokémon Que la va a dar Tenemos Mini poción Múltiple Y el caso De Terretemblor Bueno No lo vamos a poder Aprovechar Porque No hay reducción De velocidad En este Mundo En este campo Pero bueno Hasta que Utilicemos vuelo Bien Después El pegador Va a ser Dewod Así es Este Pokémon Por cierto No les enseñé El tablero De este Porque Como está Uno de 5 No importa Bien Quizás lo más Llevativo Sería Inmunidad De retroceso Ok Después Dewod Crítico Impulsor Más 2 Este es un Pokémon Que ustedes van a poder Obtener De Tener la amistad A nivel 100 Es otro Otro Pokémon Que necesitamos Sacarlo Del salón De internadores Ok Nos vamos a poder Aumentar el ataque Solamente una vez Bien Porque Ya este Pokémon Nos va a dar 4 Así que No necesitamos Más En este caso De aquí Esto si lo necesitamos Porque nos va a dar El crítico Más 3 Lo cual es Súper Ultra Importante Bien La he canjeado Al máximo ¿Por qué? Porque lo que queremos Es hacer el mayor Daño posible Es decir Mientras menos Defensa tenga el rival Más daño Vamos a hacer Con este movimiento Y lo bueno Es que Con Chafilo Este Bueno De por si Este Pokémon Como ya tiene El crítico Con esto Se lo va a poder Bajar Bien Así que no No hablemos mucho de eso ¿Qué más? Tiene todo esto Y le hemos colocado Ataque retroceso Para poder retroceder Un 20% Bien El compi impulso En apuro Por si acaso Esto lo pueden poner Como si Como que no Bien Y después esto ¿No? Defensa rival Mientras menos defensa Tenga el rival Más daño Van a hacer Los ataques básicos Bien Por último Tenemos a Suana Bien Inmunidad De golpes críticos Tiene poción Vamos a poder Tener contornado Con el tablero Y nos va a dar El tema de la velocidad Lo cual es súper importante Aquí está el tablerito Lo más llamativo Es esto Bien Tienen que colocárselo 20% De retroceder Vamos allá Bien Nos colocamos esto Esto Velocidad Perfecto Solamente uno de estos Y ya está Ahora sí Full con chafilo Retrocedemos Vamos a intentar Retroceder Perfecto Hacemos el compi Cuando vamos a empezar A usar vuelo Creo yo Que es a partir De la segunda barrita Bien Perfecto Hay que seguir Bajando estadísticas Vamos a darnos Por aquí Una mini poción Perfecto Vamos a utilizar Vamos a utilizar Un vuelo Bien Ya está En menos Cuatro Bien Ahí está El daño No lo pudimos Retroceder Lo bueno Lo bueno es que Tenemos El otro movimiento Que les mencionaba Bien Ahí está Para poder hacer Más daño Bien Vamos a dejarlo aquí Para hacer el compi Ahí está Perfecto Vamos a utilizar Una poción Perfecto Muy bien Siguiente 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 Compi Vamos a utilizar Esto Este es Nuestro Compi Ahí pasó Un lag No sé por qué Creo que aquí Vamos a utilizar Ya el segundo Una segunda Porción Vamos a utilizar Vamos a utilizar Esto Vamos a curar Aquí A A A A Muchacho Vamos a hacer El compi Con esto Ya lo derrotamos Y pasamos Al siguiente Muy bien Seguimos bajando Vamos a curarlo Nos vamos preparando Menos 4 Y a ver si con esto Lo derrotamos Casi Seguimos Seguimos allí Ya no puede retroceder Sin moon Vamos a curar otra vez Al Al de agua Un movimiento más Y se acabó Y se acabó Y creo que victoria Y ya está Bien Si logran retroceder Como ya les había mostrado En los otros En los otros Combates Si logran retroceder Antes de que coloque La barrera Esto se vuelve Mucho Mucho Más Fácil Bien Entonces con esto Hemos logrado Las 4 Victorias Bien Para que tengan 4 diferentes Equipos Bien Si hacen Todo esto Tal cual Pues van a estar Muy cerquita De conseguir Los 12 Combates Bien Así que Sin nada más que decir Espero que este video Les haya gustado No olviden De que ya también Tenemos 4 equipos Para los Los otros Legendarios Del mes pasado Bien Así que Si en algún momento Van a necesitar Equipos Para esos Pues Sepan que ya Tienen 4 equipos Diferentes Para si mal no recuerdo Eran Entei Tapu Bulu Y No recuerdo El tercero Bien Pero ahí vamos avanzando Así que Hasta la próxima